Hoy es sábado, 12 de febrero del año 2020. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente estoy formando una profesión de trader, trader profesional, y mientras estoy en trabajos temporales. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Tu papá se llama Martín Chávez. Martín Chávez Orozco. El mero nombre. ¿Y tu mamá? Adriana. Vive. Adriana, Adriana. Pero vive tu mamá. Ah, sí, todos viven. Bueno, ¿vives tú con quién? Está en la casa de mis papás, pero yo estoy rentando. ¿Papás? Un momentico, un momentico, que se me paró el pelo. ¿Papás? ¿Usted cuántos papás tiene en plural? ¿Tiene más de un papá? Una mamá y un papá. Ay, qué susto. No, espere, yo respiro. Todavía no me ha pasado el susto. Es una mamá, un papá y yo estoy rentando. Pensé que usted era hijo de Roberto y Carlos. No. Ay, qué susto me pegó. Vivo con mis padres, o mi papá y mi mamá. Suena mejor que papás. Porque a su papá no le gustaría que usted dijera poner en la calle que vive con sus mamás. Ya lleva 20 años diciendo papás. ¿Qué problema hay en decir mamás? Cierto. ¿Y a su papá no le gustaría? Váyase a mamar a otra parte. Yo soy su papá. Sí, sí tiene razón. El novio con mi papá y mi mamá. ¿Con quién más? Mi hermana, se llama Carolina. Y mi hermano, se llama Iván. ¿Lista o le doy como un pequeño breve de por qué decidí buscar hipnosis? En este momento soy todo oídos para usted. Ah, ok. Y yo voy tomando notas. Va, va, va. Bueno, prácticamente yo estoy haciendo un curso de milagros. Inicié este año y eso me ha estado como que cambiando la percepción poco a poco. Pero he visto mucha resistencia todavía. Mucha resistencia donde la resistencia me llega a dar una autopulpa para castigarme. Y todo eso es emocional, nunca es físico. Bueno, entonces, hace dos años yo decidí estudiar la carrera de ser trader, que es una carrera individual. Entonces dejé a lado todo lo que mis papás me decían. ¿Mis papás? Mis, mi papá, perdón, mi papá. Ay, qué susto. Mi papá. Sí, porque usualmente yo me he dado cuenta que he estado siguiendo el patrón de mi papá. De hacer lo que él hace y hacerle caso a todo lo que él dice. ¿A usted le gusta eso? ¿Qué problema tiene? ¿A usted le gusta? Pues que me di cuenta que no era lo que quería. Ah, entonces sí, entonces no tiene por qué seguir el patrón. Y de mi papá siempre ha sido, me someto a todo lo que él diga y sin decirle... Me someto no, que quede claro, me he sometido. Me he sometido. Usted está hablando en pasado, no en presente. Me he sometido. Porque en este momento no está ahí. Y en este momento usted no le está sometiendo. No, yo le voy a corregir a usted el español. Tengo un dialecto un poco... No, el dialecto no. Las palabras. Porque las palabras tienen mucha fuerza a nivel mental. Sí, me he sometido. Me he sometido también. De parte de mi mamá es lo contrario. Con ella rechaza. No, a diferencia de que con mi papá, que ya... Ese sometimiento ya lo puedo manejar. Ya puedo tomar decisiones con mi mamá, ¿no? Mi mamá aún sigo rechazando todo lo que me diga. Si es por mi bien, yo lo veo como una amenaza y lo quiero rechazar. De parte de mis hermanos, veo que el patrón... Lo veo, lo veo en ellos que lo hacen también. Hacen lo mismo que yo. Entonces, sabiendo todo esto, tomé la decisión de salirme a rentar solo para empezar a trabajar en mí. Y... Y ya, pues, tengo... Antes de tomar la decisión de ser trader, yo lo hice. Pero lo hice por sabiendo que ya estaba harto. Sin saber por qué. Entonces, huí. Y entonces me di cuenta que generaba estabilidad económica. Y lo perdía todo. Porque no sabía en qué gastarlo. Entonces, una vez ya supe qué quería hacer. Y quería... Y me daba cuenta que en la casa de mis papás no lo lograba. No es que no lo lograba, sino que... Había muchas resistencias. Decidí tomar la decisión de salirme. Y... Y listo. Estoy fuera. Entonces, he sentido... Estoy sintiendo esa mejora. Y otra cosa. Bueno. Yo tuve malas decisiones por ponerme en deudas. Y el año pasado, pues, liquide un 60% de deudas. Entonces, este año me queda lo que es el 40%. Y hace poquito, con una empresa temporal que estaba, me di cuenta de pequeñas tradiciones. Que yo no son... Yo lo veo como tradiciones. Este... Entonces, ahorita me siento un poco... Ah... Como... Retrocediendo. Retrocediendo bastante. Donde ya no estoy logrando enfocarme. Entonces, anoche, cuando usted me dijo que iba a ser para hoy. Yo toda la noche no pude dormir. Estuve pensando en muchas cosas. Y prácticamente me puse a escribir una libreta en hoja en blanco. Tengo un diario. Que tengo un año haciendo un diario. Donde registro mis cosas de mi trader. De mi trabajo de trader. Y mi área emocional. Y de ahí saqué un resumen desde el año... Desde agosto del año pasado hasta ahorita. Y aquí lo tengo plasmado para decirse. Listo. Pues ándele. Bueno. Quiero empezar a relacionarme con amistades y en relaciones amorosas. Me he dado cuenta que no me gusta mover. No he sentido la necesidad de moverme por una mujer. ¿Y quiere cambiar eso? Sí. Bastante. Usualmente las mujeres se acercan a mí. Y yo no tengo que mover ni un dedo. Entonces, no hay como... No he sentido esas ganas de regresarle lo que esa persona me da. Siento que es egoísta. Quiero desapegarme de la carencia del dinero y pensar que no me lo merezco. Que es un patrón que lo he visto en mi sesión de trader. Lo he visto todo desde que inicié. Y eso me ha llevado. No, pero un tiempo que usted me está hablando en inglés. Y yo quiero ver si entendí bien. Usted me ha mencionado varias veces trader. Se refiere a mercadeo, comercio. Bolsa de valores. Ah, entonces sí entendí bien. Sí entendí bien. Sí, bolsa. Quiero sentirme en paz con lo que pienso, digo y hago. En tanto, donde se ve más fuerte eso es en la bolsa. En el trabajo ese lo he visto. Lo he visto, pues. Y no lo hago caso. Lo sigo viendo y yo en mi mente, ¿por qué? Si sé que lo veo, ¿por qué no hago algo? Eso. Pero fuera de eso, sí estoy haciendo eso. De lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, siento congruencia en eso. En mis decisiones, por fuera. Pero ahí no. Quiero sentirme... Usted está compitiendo ahí con muchos. Pero muchos. Sí. Y conmigo, más que conmigo. Quiero sentirme agradecido por las personas que me quieren ver feliz. Que prácticamente eso lo resumo a mi mamá y mi papá. No lo he sentido y pues... Esa es la resistencia que quiero romper. Y rompamos eso. Quiero lograr expresar lo que quiero decir por miedo. Eso es algo que... Por ejemplo, desde que entré a la universidad, me di cuenta que muero de ganas de participar siempre. Como de tomar el papel del líder. Pero el miedo. El miedo. Y cuando no logro romper eso, me genero una incongruencia y me genero comportamiento, un síntoma, una enfermedad. Y lo he visto tan claro que no lo sigo rompiendo. Entonces, ese es uno de mis sueños. Empezar a hablar al público. Ay, es que qué problema hay. Yo sé que en la edad media, yo lo sé, si alguien hablaba y a esos otros no les gustaba, hacían una fogata comunal, invitaban a todos los vecinos y lo quemaban vivo en la edad media. Yo sé que en la época de la santa y sagrada Inquisición, si a esos curas no les gustaba que un pelón expresara lo que sentía, entonces lo sentaba en una silla con clavos, le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara a Satanás, le rompían los huesos y las piernas para estirarlo para que quedara más grande. Pero usted no está en la Inquisición. En la época de esos barbudos cubanos en la Revolución, si un pelón expresaba las emociones, los sentimientos, lo paraban frente al paredón, disparaban y el cuerpo de ese pelón quedaba lleno de huequitos como un colador. Pero usted no está allá. En la época de los indios sius, navajos, chiroquis, pieles rojas, apaches, viejo este norteamericano, si un pelón expresaba lo que quería decir, lo amarraban a la cola de un cabello salvaje, lo hacían correr por toda esa praera polvorienta, mientras le disparaban flechas para practicar puntería. Pero usted no está allá. En la época de López Obrador, uno de los mejores presidentes que ha tenido México y que ya va a terminar periodo, ¿qué puede suceder si un pelón expresa los sentimientos? Nada. ¡Nada! Nada. Nada. Ahí mi papá es 100% obrado. Y además, vamos a seguir analizando, además, ¿quiénes podrían cuestionar, poner en la picota ese pelón? Unos costales con huesos, tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga, moco en la nariz, mugre en las uñas. Porque esos son. Y además, y usted no lo puede negar, son precadáveres. Precadáveres significa que dentro de unos pocos años estarán todos en el sepulcro. Y usted sabe que es cierto. Entonces son precadáveres, costales con huesos, tripas por dentro, caque en el colon. Y usted tiene temor de que lo juzguen. Gracias. Vamos a quitar eso. Es verdad, es verdad. Vamos a quitar eso. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Quiero dejar de juzgar a mi familia y dejar de pensar que yo estoy bien. Dejar de juzgar. Ah, usted no quería que otros lo juzgaran, pero usted sí quiere juzgar. Que ya le pegué. Pero todo es en los pensamientos, pero yo no lo expreso, yo no lo expreso, sino que en mis pensamientos. Sí, Jesús dijo que lance la primera piedra el que se considere libre de culpa, de pensamiento, palabra, obra, omisión o pene. Sí, y si son la del camino a ver si lanzaban piedras y nadie las lanzó, porque todos tenían culpas. Sí, y justamente esa parte de juzgar y pensar que yo estoy bien, cuando estoy en la pantalla de la bolsa, soy yo juzgándome a mis propias decisiones, pensando que yo tengo razón, aunque no es la verdad. No, sí tienes razón. Renato Descartes, ese gran filósofo francés, decía que lo mejor repartido que hay en toda la humanidad no es lo que reparten en la bolsa, es la razón. Pregúntele a cualquier persona de la humanidad si él tiene la razón y te lo van a contestar que sí, decía Renato Descartes. Pregúntele a cualquiera, ¿usted tiene la razón? Sí, yo la tengo. ¿Y usted también la tiene? Sí, yo la tengo. Y están discutiendo y están peleando y los dos tienen la razón. Los dos tienen. O sea, que lo mejor repartido que hay en la humanidad es la razón. Todos creen tener la razón suficiente. Pero no es, pero, ¿sí es así? No, es la parte subjetiva, lo que a los objetos les parece. Pero la razón objetiva a veces es difícil de discernir dónde está la objetiva, la real. Sí, es cierto, es cierto. Mire, ¿cuántos años estuvo perdida la humanidad en la oscuridad y pensaban que el sol salía por oriente y se ocultaba por occidente? Muchísimos años. Hasta que llegó alguien, Galileo, uno de ellos, y dijeron, no señor, ustedes están equivocados. Ah, pero es que llevamos equivocados miles de años. No importa, miles de años, pues están equivocados. El sol no sale. Son ustedes los que dan vueltas. Y la Tierra no es el centro del universo, como ustedes pensaban. Están equivocados. Somos un rincón por haber perdido el universo. Pero la razón hasta Galileo era esa. Que somos el centro del universo y que el sol sale por oriente. ¿Y cómo su razón subjetiva hizo, verdad, sobre encima de las que estaban equivocadas? El conocimiento libera. La ciencia nos acerca al conocimiento. Y las religiones a veces nos apartan del conocimiento. Nos llevan a unas etapas de creencias. Creencias. Las religiones no prueban nada. No tienen que probar nada. Que van a probar que existen los ángeles. Que van a probar que existe Dios. Que van a probar que existe el Espíritu Santo. Y que es una paloma que se la pasa por ahí por Ciudad de México. Cagando a todos los que están por debajo. No, no tienen manera de mostrarlo. Porque son creencias. Es una fe de creer la verdad. Exacto. Pero de quién. Hay gente que se basa en creencias. Y es feliz con las creencias. Pero hay otras personas. Que buscan el conocimiento. Y hacen un curso en milagros. Y hacen otra cosa. Hasta que dicen. Ya logré el conocimiento. Miremos uno. Famoso. Y va a sacar el libro. Aquí lo tengo. No le muestro primero de quién es. No, no sé. Ya le voy a mostrar quién es. Le voy a dar pistas primero. Hijo de un rey. En la frontera de Nepal con la India. Primogénito. Único hijo. Su mamá murió en el parto. Él iba a ser el heredero del reino. Pero ese niño. Muy inquieto por conocer la verdad. Muy inquieto por encontrarle sentido a la vida. No se lo encontraba. A pesar de ser el heredero del reino. Y se cuestionaba. Pero el papá. No lo dejaba salir de los confines del palacio. Porque no quería que se enfermara. Porque afuera había enfermedades. Afuera había pobres. Y no quería que le distorsionaran la mentalidad o la salud física. Ya no tenía forma de tener más hijos el rey. Pero un día. Este joven se escapó. Se le soltó. O se le voló. Como decimos nosotros. A los guardias. Y llegó afuera. Y encuentra por las calles mendigos. Encuentra gente enferma. Ancianos. Y ahí sí que llegó peor al palacio. Peor. Ahí sí que es cierto que no le encontraba sentido a esto. El papá. Sí. Él no veía sentido en una vida que la gente tuviera que sufrir. Que tuviera que aguantar hambre. Que tuviera que trabajar. El papá le pidió a los guardias que la próxima vez reforzaran mejor la vigilancia. Pero que su hijo no debía salir de palacio. Porque no quería que su hijo tuviera esas ideas raras. Y lo casaron. Porque era costumbre. Y es todavía. Digo es porque tengo un amigo al que sus tíos lo casaron. Y le escogieron la novia. Y yo lo conozco. Es amigo mío. Y conozco también a su esposa. Son de la India. O sea que todavía se acostumbra. En ciertas regiones. Y a él. Le dijeron. Esta es su esposa. Ya. Y tuvo un hijo. Y estando el hijo bebé. Esa cabeza le sigue dando vueltas. No le encuentro sentido a esta vida. Aurelie ¿qué hizo? Escapó de palacio. Se fue. Dejó al hijo. Dejó a la esposa. Dejó al papá. Dejó toda esa riqueza. Se fue. Y empieza por las calles. No le he dicho el nombre todavía. Porque lo quiero tener en suspenso hasta el final. Empezó a preguntarle a toda esa gente. Que habían afuera. Algunos con un puntico aquí pintado. Oiga ¿qué sentido tiene la vida? Y le decían. Cuantas cosas. Y decía. No me convencen. Pura carreta. Entonces le decían. Que otro monje. O que otro gurú de esos. Estaba por ahí escondido en una cueva. Meditando. Y que él sí sabía el sentido de la vida. Y si iba. Convivía con él ahí un rato. Filosofaban. Y no. No me convence. No le encontraba sentido al dolor. Y. Cuenta su biografía. Que un día dijo. El dolor no me va a dominar. Puso unas. Ramas de esas que tienen espinos. Y se le tiraba encima a esas ramas. Que lo hirieran. Y yo ya controlé el dolor. Pero sigo sin encontrar sentido a la vida. Cuenta en su biografía. Que le tenía miedo a la oscuridad. Como todo ser humano. Un día se emitió. Hasta la mitad del bosque. De noche. Solo. Aureli. ¿Por qué hasta la mitad? Piense usted. ¿Por qué hasta la mitad? Porque si camina más allá de la mitad. Empezó a salirse. Imagínese esta taza. ¿Qué es lo más profundo que yo puedo caminar en esta taza? Hasta aquí. Porque si sigo caminando más. Me acerco al borde. Sí. O sea. Se me dio a la mitad del bosque. A todos esos ruidos nocturnos. Uuuu. Los grillos. O sea. Ya. Vencí. No me asusta más el miedo a la oscuridad. Y salió del bosque. Pero sigo sin encontrar sentido a la vida. Como todo ser humano tenía asco. Repugnancia. Por lo asqueroso. Por lo podrido. Allí en Nepal. Y en la frontera con India. Es costumbre todavía. Cremar a los cadáveres. Algunos los tiran al río Ganges. Y a veces esos ropajes ya rotos, sucios, los tiran ahí afuera en el basurero del cementerio. Ese lugar de cremación. Esos harapos. A nadie. Nunca él le dijo que era él el príncipe. A nadie. Se puso esos ropajes. Se vistió con eso. Ya lo logré. No me vence el asco. Pero no soy feliz. No le encuentro sentido a la vida. Y así se la pasó. Hasta que cuentan en la biografía. Que un día se acostó a dormir debajo de un árbol. Y se quedó profundo. Y empezó a soñar. En el sueño. Le llegó la revelación. En el sueño le llegó la luz que tanto había buscado. Acuérdese, la luz que tanto había buscado. Le llegó. Encontró sentido a la vida. Y empezó a predicar. Lo que ya le llegó. Empezó por esos caminos. A predicar. Y ya lo empezaron a seguir. Personas. En su predicación. El papá se enteró de que su hijo andaba por sus caminos predicando. Mandó un emisario a decirle. Vaya y gala a mi hijo. Que aquí lo espero con los brazos abiertos. Que vuelva. Y él le dijo al emisario. No. Dígale a mi papá que ya encontré el sentido de la vida y no era ese. Entonces. El papá decidió ir. Con su nuera. Con su nieto. A hablar con el hijo. A ver si entre la nuera y el nieto lo convencían. Abrele. ¿Qué pasó? ¿Lo convencieron? No. Al contrario. Fue él el que los convenció. Fueron los primeros budistas. Su papá. Su hijo y su esposa. Abrele. ¿Por qué budistas? Porque Buda significa luz. En ese lenguaje de ellos allá. Luz. O sea que cuando él se acostó a dormir debajo del árbol. Le llegó el Buda. Le llegó la luz. Ahora sí le muestra el autor. La enseñanza de Buda. Y hay un sol. Ese sol simboliza la luz. Y Buda significa eso. Luz. Y ahora sí. El nombre de pila. El nombre de príncipe. Gautama Siddhartha. Gautama. Gautama Siddhartha. Ahora eso quiere decir que hay varios Budas en el mundo. Sí. En la China hay Budas. Personas que consideran que encontraron la iluminación. Aquí en México puede haber alguien que diga. Yo me leí el curso de milagros y me llegó la iluminación. O sea que yo también soy Buda. Yo también soy iluminado. Pero cuando uno dice Buda, inmediatamente se asocia con Gautama Siddhartha. No con el Buda de México, ni con el Buda de la China. Gautama Siddhartha. Me acaba de escribir. Me acaba de escribir unos papás sobre protectores que no quieren que haga las cosas porque piensan que se va a enfermar. Quieren que haga lo que el papá diga. Yo me revelo a mi adolescencia a partir, bueno, por encima de la adolescencia. Me revelo, salgo. Pruebo de todo. Pruebo de todo lo que me dijeron que no. Me doy cuenta que no es lo que quiero. Regreso a casa. Sigo cumpliendo lo que hice mi papá. Ya tenía la oportunidad de formar una familia. Prácticamente hacer lo que hace mi papá. Y me doy cuenta que no. No, no, no. Mucha incongruencia. Lo dejo. Y aquí ando. Te das cuenta. Andas como Gautama Siddhartha. Un paralelo. Aurelio y cuando vivió Gautama Siddhartha. 500 años anterior a Jesús. Tanto que se dice que Jesús estudió algo de Gautama Siddhartha. Porque... Estoy en una sesión. Sí, lo cierro ahí y estoy en una sesión. Ya. Mucho de lo que aquí dice Gautama es mucho de lo que repitió Jesús 500 años después. Abramos al azar. ¿Qué página me dices? Dígame un número cualquiera. ¿Cuál? 56. 56. Entonces te muestro. La 56... A ver, yo enfoco. Ya. Está en inglés. Es la 56. La 57 que está al frente está en español. Porque el libro es bilingüe. Entonces voy a leer la 57. Aunque pudiera leer la 56 porque es algo de inglés, entiendo. Pero voy a leer la 57. Casualmente trata de lo que estábamos hablando. La aparición de Buda. A ver, enfoque. Ahí dice la aparición de Buda. ¿La leo? Yo te lo leo ya. Claro. Un Buda. Un Buda, o sea, un iluminado. La luz. Aparece muy pocas veces en este mundo. Cuando aparece, logra la iluminación. Predique el Dharma. ¿Qué es el Dharma? Es lo contrario al Karma. Karma es la deuda. Lo que yo debo, lo que yo hice mal y lo tengo que corregir. El Dharma es lo que yo tengo a favor. Hablando en contabilidad. El debe, el haber y el saldo. Entonces, un iluminado no te va a meter miedo. No te va a hablar de Karma. No te va a hablar, usted se va a condenar. A usted lo van a quemar vivo en un horno microondas con llamas. ¿Qué es lo que hace la iglesia católica? Aquí Buda, o Gautama, está diciendo que un iluminado te va a hablar de cosas bonitas, positivas. De Dharma. Entonces, cuando aparece, logra la iluminación. Predique el Dharma. Que ya te expliqué que es lo contrario al Karma. Corta la red de la duda. Arranca la raíz del deseo carnal. Detiene la fuente del mal. Y sin nada que lo estorbe, camina libre por el mundo. Cualquier parecido con lo que estás pasando es mera coincidencia. Entonces, guardo el libro de Gautama. Y saco otro libro. Y usted me dice, ¿qué página lo abro? Hay uno que es verde y hay uno que es blanco. ¿Cuál tomo? Blanco. ¿Qué página lo abro? Eh, 60. Sí. Dice, el maestro no era ciertamente un obseso de la etiqueta y las buenas maneras, aunque siempre daba muestras de una natural educación y elegancia en su trato con los demás. Una noche, llevando al maestro a su casa en automóvil, un joven discípulo se mostró especialmente grosero con un agente de tráfico. Y en su propio descargo le dijo al maestro, prefiero ser yo mismo y que la gente sepa exactamente cómo me siento. La cortesía no es más que aire. Y el maestro le responde. Eso es verdad, dijo conciliador el maestro. Pero aire es también lo que llevamos en los neumáticos. Y fíjate cómo suaviza los baches del camino. Me dio clic, me dio clic. Bien. Eso que dijo ahorita de la cortesía, justamente ellos, yo pienso igual que ese discípulo, y por eso mi forma de hablar es muy directa, aunque te lastime. Y me lo han dicho saber siempre, es que es muy directo y no cualquiera te puede aceptar las palabras. Te la acaban de decir, pero como escrito para ti. Va, estoy dispuesto a cambiar. Muy bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este... Quiero dejar de estar ansioso y querer todo rápido, porque si no lo tengo, si no lo tengo como pienso tenerlo, me culpo y me castigo haciendo lo contrario. Vea, bájese de esa nube. Mi abuelo decía, Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada evento y cada evento a su momento. Por mucho que usted tenga un carro deportivo, motor B8, 800 caballos de fuerza, si llegó a la luz roja tiene que parar y esperar a que cambie a verde. Puede que al arrancar usted rechine las llantas en el pavimento, y se echa humo. Pero en la siguiente luz, tiene que volver a parar. Entonces, por más que rechine su corazón, por más que rechine su mente, las cosas van a su ritmo. ¿Cómo se detiene eso? ¿Cómo se logra detener eso? ¿Cómo se debe detener eso? ¿Cómo se detiene? Mire, muy sencillo. Muy sencillo. Espere. Yo saco un cuaderno. Si es que lo saco, lo tengo aquí. Espere un momento. Espere, yo hago aquí un experimento en este cuaderno. Listo, ya empieza el experimento. Esta hoja, la de la izquierda, la de las hojas que pasan cuando yo voy escribiendo, se llama pasado. Pasado. Y como puede ver, el pasado ya está escrito. Ya está escrito. Es la hoja que representa el pasado, la que ya se fue en el diario de tu vida. Esta otra que está al frente, se llama futuro, que como puede ver, está en blanco. No está escrito todavía. Aurelio, ya entendí. Entonces, la que pasó es pasado. La que viene es futuro y está en blanco. Entonces, en el cuaderno, ¿qué representa el presente? Lo que puedo escribir. Es la unión, el resorte, entre el pasado y el futuro. Es la unión. Y en esa unión, hay algo que llama lapicero. El lapicero es el que escribe. Ese es el presente. Y, curiosamente, presente en español, de México, también es sinónimo de regalo. Cuando el médico te dice a alguien, oye, pelón, te traigo un presente, te está diciendo, te traigo un regalo. Por eso, al soldado, cuando le dicen, preséntese a mi oficina, preséntese es muéstrase. Entonces, pasado, presente, futuro. El presente es el que escribe. La unión entre pasado y futuro, como puede ver, es sumamente delgada. Sumamente delgada. Imperceptible. Pues bien. El año tiene 365 días. Pero de esos 365 días, solo uno se llama presente. Hoy. Solo uno. De 365. Y él te da los 365 días, te los da el año. Pero te los da uno a uno. Tú no le puedes decir al calendario, no, deme 30 de una vez. Eso de uno en uno no me funciona. Deme 30. No. Por más que te tires al piso, por más que hagas pataleta, solo te da uno cada día. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a eso. Vea, hoy, yo, mi sitio web, tiene un problema. Mi página. Mi página es www.aureliomejía.com www.aureliomejía.com Pero usted sabe que ya no hay necesidad de poner los tres, www. Ya uno puede poner aureliomejía.com En cualquier sitio que vaya a buscar. En el mío no. En el mío si pongo aureliomejía.com sale error. Tengo que poner www.aureliomejía.com. Entonces, consultando con la empresa del hosting, donde está alojado el dominio. Bueno, me sale un mensaje hoy. Los cambios que usted hizo, se demoran dos días para que se apliquen. O sea, me pusieron hoy a esperar dos días a ver si acaso aplican los cambios. Porque he hecho otros cambios y no han aplicado. Sigue el problema, sigue el problema. Y de dos en dos me llevan hace ya como un mes. Pero le muestro que es cierto. Le muestro el WhatsApp. ¿Y qué tengo que hacer yo? Si esas compañías, usted sabe que uno no habla con nadie. Uno habla es como con robots, androides. Sí. Mire. Mire, yo le muestro a Calo. Aquí está. Tengo a mi yerno que es programador. Ahí se alcanza a ver que estamos haciendo esa petición. Pero a ver dónde dice que nos demora 24 horas. Aquí está. Se lo voy a ampliar. Ah, no, no se dejaba. Ah, pero ahí dice NS Propagación. Espera un momentico que enfoque. Ahí. Ya. Dice 48 horas y dice hay que esperar. Y el pajarito que está cantando dice sí, es cierto, hay que esperar. Ja, ja. Hay que esperar. Mire, estamos hablando de Gautama. Siddhartha. Jesús es conocido como el maestro del perdón. En eso se basó la enseñanza de Jesús. Perdón. La enseñanza de Gautama se basó en el desapego. Desapegarse de todo aquello que te quiere controlar. Entre ello, el tiempo. El reloj. Todo lo que era desapego fue lo que enseñó Gautama. Los apegos te encadenan. Estás pendiente de cuándo va a venir esto, cuándo viene aquello. ¿Qué es la demora? Sabiendo. Vea, un ejemplo. El avión va en el aire, lleva 200 pasajeros. Unos van con afán, otros van tranquilos, relajados. Y para todos el avión va a aterrizar al mismo tiempo en el aeropuerto. Es la misma situación en el camión del urbano. Tuve esa reflexión de si el traslado del tiempo es el mismo, ¿por qué tengo que estar enojado? Eso es. Sí, pero no lo he mantenido como usted dice, día tras día, día tras día. Porque eso es lo que usted está aprendiendo. Lo que a usted le cuesta dificultad aceptar es lo que los maestros lo tienen a usted aprendiendo. Me siento más calma, sabiendo de eso. Rápido, quiero, bueno, quiero estar enfocado en lo que me gusta y no autosabotearme. Me autosaboteo. Es autosaboteo. Quiero tener la... Bueno, eso es justamente... Esto realmente no es algo que quiero cambiar, simplemente esto es un resultado del proceso. Quiero tener la felicidad de que lo que hago es porque quiero hacerlo. Eso es. Entonces quiero identificar, quiero identificar mi estrés para poder tomar decisiones concurrentes. No, 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 espere un momentico que usted me vuelve a asustar, usted me va a hacer dar un infarto hoy. ¿Cómo que mi estrés? Eso no es suyo. Si yo le digo al cerebro que ese estrés es suyo, ¿qué hace su cerebro? ¿Se lo guarda? Es que el pelón me está diciendo que ese estrés es de él. ¿Cómo se lo quito? El estrés. Ya, las palabras. El estrés. Las palabras. Neutro. El estrés. Ah, quiero sanar los dolores en la espalda y adicional la tiroides que es el hipertiroidismo. O sea, es algo que no se va a sanar porque ya es crónico. Más sin embargo, hacer lo que te dicen para que la tiroides se mantenga regulada. Entonces, a ver un momentico. A mí me gusta con ejemplos. Sí, sí, sí. Este edificio, lo que va a decir no es cierto, es mentira. Tiene sensores de incendio por todos los apartamentos en los tres bloques que tiene la unidad. Y casualmente la sirena la pusieron aquí cerca de mi ventana. Los cables pasan por aquí por la ventana. Los que van a la sirena. Y un día que estaba yo aquí reunido por Zoom, esa sirena empezó a sonar. En pleno Zoom. Y como yo sabía que los cables pasan por aquí por la ventana, abrí la ventana con cuidado y con estas tijeras, ¡sax! corté los cables. Entonces, la sirena dejó de sonar. Descubrí cuál era el problema. No era incendio. El problema era la sirena sonando. Y el pelón me ve y dice, Aurelio está loco. ¿Cómo que el problema es la sirena? El problema no era la sirena. La sirena era la alarma, era la señal de que había incendio. Y Aurelio no apagó el incendio con las tijeras. Sí, yo sé que algunas personas equivocadamente le echan la culpa a la tiroides. Es que yo tengo tiroides. Es que yo tengo hipertiroidismo. Es que yo tengo hipotiroidismo. Y la pobre tiroides tiene que cargar con la culpa. Cuando la tiroides, en ese caso, es la sirena. Hay que encontrar qué es lo que está causando eso. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el fuego? ¿Cómo se identifica eso? Ahora lo identificamos. Tu mente supraconsciente es muy sabia. Tu mente lo sabe. Anteriormente hice un análisis de un árbol genealógico de mi familia. Y tenía en cuenta que la tiroides más que nada se activa por el tiempo. De alarga el tiempo y se acelera el tiempo. Entonces descubrí en el árbol genealógico que mi tatarabuelo tenía totalmente estable una vida. Pero mató a un soldado y por miedo a perderlo todo, huyó. Y al huir a otro estado, se aceleró en tener todo lo que perdió a ella. Y desde ahí, toda mi familia, de parte de mi papá, hemos padecido esa activación de la tiroides. Pues vamos a cortarle ese lazo, porque si a eso vamos, los judíos pasan por lo mismo. Ah, sí. Y se lo voy a explicar por qué. Por lo mismo. La excredencia. Moisés. Voy a explicarle según la leyenda judía. Fue salvado de las aguas cuando era un bebé flotando en una cesta en el río. Pero es una leyenda. Una leyenda que ya había existido 500 años antes. En otro lugar. Y fue llevado a la casa de la familia real. Por las hijas del faraón. Y allí lo criaron y le dieron enseñanza como le da un faraón. Moisés. Por eso en la película Los diez mandamientos, tú viste a Moisés vestido de faraón. Pero una madrugada, peleando con un soldado, Moisés lo mató. Y Moisés no quería esperar a que se dieran cuenta. Le dijo a los esclavos que eran israelitas. Eran de su sangre. Recojan ya lo que puedan que nos vamos. Vamos a escapar. Yo los guío. Y escapó. Se fue con toda esa mano de soldados. Esclavos, esclavos. Israelitas. Y ellos lo siguieron. Pasando por un pueblo. Escapando. Los del pueblo los vieron. Pero no nos importa. No nos metamos. Están escapando los esclavos. Y Moisés siguió. Y Moisés siguió. Y pasó por otro pueblo. Y los de ese pueblo sí avisaron al ejército egipcio. Mandaron a emisarios. Rápido, rápido, avisen al ejército. Están escapando los esclavos. Y viene ya el ejército en persecución de Moisés. Y ya sabemos más o menos. El hecho es que Moisés escapó. No lo pudieron capturar. Y ya Moisés los lleva supuestamente a la tierra prometida de Abraham. Esa es la fundación del Estado de Israel. Del pueblo de Israel. Porque el Estado apenas fue en 1948. Pero resulta que Yahvé todo lo ve. El Dios de los israelitas. Todo lo ve. Y se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que esos metiches de ese pueblo. Habían avisado al ejército. Y entonces Yahvé decide tomar una venganza. Ahora, ¿en qué consistió la venganza? Se la voy a leer. Que aquí tengo la Biblia. Aquí tengo una de diez Biblias. Tengo esta. Ya usted verá cuál quiere que escoja. O tengo esta más viejita. Tengo Biblias de todas las formas. Entonces la vieja. Listo. Ahora, ¿por qué tiene tantas Biblias? Tengo una que es para Jerusalén. La Biblia para Jerusalén. Porque hay Biblias para todos los gustos. Usted quiere pecar. Tengo una Biblia para pecadores. Vea más. O sea, eso de que hay una sola Biblia no es cierto. Es mentira. Vea más. Bueno. Entonces usted dijo que está viejita. Entonces me voy a la primera carta de Samuel 15.3. Ábrele quién fue Samuel. Fue uno de los reyes de Israel. Entonces me voy al Antiguo Testamento. Busco Samuel. Aquí ya, ah, ya lo encontré. Samuel. Y voy a la primera carta de Samuel 15.3. Ojo lo que usted va a leer. Le va a poner los pelos de punta. Aquí ya lo encontré. Se lo voy a mostrar. Entonces, le muestro. Ya va a llegar. Aquí está. Porque usted lo puede leer en su Biblia o en internet. Dice el libro primero de Samuel. Entonces me voy al capítulo 15. Capítulo 15. Le advierto que lo que le va a leer es terrible. Entonces. La venganza. Ahí estoy ya 15.3. Samuel 15. Capítulo 15. Ya voy al numeral 3. Pero lo pongo en el contexto. Dios se comunicaba con esos reyes de Israel. Les hablaba directamente. Y todavía creen algunos que les habla. Y Dios le dice a Samuel. Voy a nombrar rey a Saúl. Y le voy a poner una tarea. Dile que vaya a Amalek. El pueblo de Chivatos. El pueblo de Metiches. Que avisó que estaba escapando Moisés. Dile que reúna el ejército. Que rodee todo el pueblo de Amalek. Y que los mate a todos. Que no deje vivo a nadie. En venganza por lo que hicieron. Entonces te lo leo. Y Samuel dijo a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel. Que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Cuando escapaba de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. Y destruiréis en él todo lo que tuviere. Y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres. Niños y mamantes. Vacas y ovejas. Camellos y asnos. Entonces ya Saúl va a ir a cumplir la orden. Saúl pues. Juntó el pueblo y reconoció los entelahim. Doscientos mil. De a pie. Y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek. Puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl. Al cineo. Le voy a explicar lo que va a pasar ahí. Amalek y el otro pueblo. Eran vecinos. El pueblo por el que primero pasaron y no dijeron nada. Vecinos. Por lo tanto. Había personas de este pueblo. Casadas con las de este pueblo. Abuelos que tenían nietos en este pueblo. Dos pueblos vecinos. Entonces Saúl reúne el ejército. Le dice al encargado y del pueblo. Quiero que salgan todos los de este pueblo. Porque ellos no tienen nada contra nosotros. Ni nosotros contra ellos. Voy a esperar y les doy plazo hasta tal hora para que salgan. Y empezó a esperar a que salieran los de ese pueblo. Lógico. Muchos no salieron. Un abuelo que iba a salir y dejaría a sus nietos. Un papá a la hija. Se quedaron ahí. A sabiendas de que los iban a matar. Entonces empieza la matazón. Dice Saúl al Sineo. Idos apartados y salid de entre los de Amalek. Para que no te destruya juntamente con él. Pues que tú hiciste misericordia con todos los dios de Israel. Cuando subían de Egipto. Apartose pues el Sineo de entre los de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek. Desde Avila hasta llegar a Chur. Que está en la frontera de Egipto. Lo mismo que estamos viendo ahora con los palestinos. Lo mismo. Y eso es lo que llaman tierra santa. De santa no tienen nada. Mira que es lo mismo que está pasando. Frontera con Egipto. Palestina. La tierra de guerra. Esa tierra está maldita. Eso no es tierra santa. Entonces ojo lo que pasa. Saúl. Si va a cumplir. Pero parcialmente las órdenes. No las cumplió al pie de la letra. Y Saúl hirió a Amalek. Desde Avila hasta Avila. Y tomó vivo a Agag. Rey de Amalek. Al rey lo tomó vivo. Rehen. Más a todo el pueblo mató a filo de espada. Niños lactantes. Bebés. Vacas. Bueyes. Pero hizo otra cosa. No mató al rey. Soy yo rehen. Pero tampoco mató el mejor ganado. Las mejores ovejas. Esa se la llevó como botín. Error que cometió. Porque usted sabe que ya ve. Todo lo ve. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a él lo mejor de las ovejas. Y al ganado mayor. A los gruesos y a los carneros. Y a todo lo bueno. A eso sí no lo mataron. Que no lo quisieron destruir. Mataron todo lo que era vil. Y flaco. Pero ya ve. Todo lo ve. Y viene la venganza de Yahvé. Por no haberle hecho caso. Pero no lo sigo leyendo. Porque lo leyó usted en su caso. Primera carta de Samuel. 15.3 15.3 15.3 Y quedó también en la película. Entonces. Muy bien. Pues para finalizar. Todos los últimos cuatro que quedan. Es la desvalorización. Desmoralización. Lo que ya platicamos. Del sometimiento a mis pensamientos. Y a mi familia. Submetimiento a mis pensamientos. Usted se va a liberar hoy. Porque ya le han dicho de varias maneras que se libere. Sí. Ya. Lo dejó en claro con esos tres ejemplos. Quiero dejar de hacerme víctima para obtener lo que quiero. No quiero manipular haciéndome la víctima. Ah. Exacto. Y lo último. Pues. La razón por la cual decidí hacer mal hipnosis. Quiero. Quiero sentir las ganas de amarme y amar a los demás. Porque. Tengo garantía de que una vez logre amarme. Los demás vienen solos. Así es. Estamos de acuerdo. El dinero viene solo y pues. Si es el camino. Pues lo tomo. Listo. Sería todo. No. Todo no. ¿Quién ha muerto que lo haya querido? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? No. No he tenido. No he fallecido gente de. Ni una tía. Ni un tío. Ni un tatarati. Abuelo. Nadie ha muerto. Realmente. Yo. Bueno. He descubierto que tengo abundancia. En todos los aspectos. Y no lo quiero aceptar. No le. No lo he querido. No lo he querido. Ahí sí dijo bien. No lo he querido. No lo he querido. Entonces yo. Por ejemplo. He visto personas que tienen problemas con eso. Gente que fallece. Y pues. Se les es difícil desapego. Y en el caso mío. No. Y yo no. Tengo a nadie que haya fallecido. Listo. Entonces voy a tomar café. Y los que han fallecido. Y los que han fallecido son personas que nunca he tenido contacto. Bueno. Si va a ir al baño aproveche. Mientras yo tomo café. Voy a tomar agua. Estaba pensando. Y yo estaba pensando tomar café. Pero no sé si es como afectaba esto. Para nada. Es que usted no se va a dormir. Si se fuera a dormir. La cafeína sí lo afecta. Pero usted. Donde usted se duerma. Yo lo despierto. ¿Con quién hablo yo? Voy a hablar con un pelón dormido. Oiga este. Entonces. Yo quito otra vez. La imagen espejo. Para yo verla al derecho. Y usted vaya. Sírvase el agua. Aurelio. ¿Usted por qué tiene tantas biblias? Porque soy ateo. Y también me pregunto sobre las tazas. ¿Por qué tienen tantas tazas? Sí. ¿De recuerdos de los viajes? Ah. ¿Tiene algo de Culiacán? Sí. Esperí verá. Yo le busco de México. De Culiacán. Mazatlán. Sí. Esperí. Yo le busco de Culiacán. Esperí verá. Empecemos. Chiatumal. Ah. Pero usted la ve al revés. Sí. Sí. Pero. Dice Chiatumal. Seguimos. San Miguel de Allende. Guanajuato. Muy bonito lugar. Puebla. Puebla. El lugar donde se tiran de las paracaídas. Modelo está. Sí. Porque es posible que no tenga taza. Pero tengo algún botón. Ahí tengo un plato de Puebla. Porque en Puebla son muy típicos los platos. Con los dulces. Que los venden ahí detrás del zócalo de Puebla. Detrás de la catedral. ¿Usted ha ido a Puebla? Mi compañero de la bolsa es de Puebla. Y siempre me ha invitado a verla. Entonces es una de mis. Vaya, vaya. Ahí quiero ir. Quiero ir. Sí. Vaya a Puebla. Y se come unas tortas que ellos dicen que es de lo mejor. Ahí detrás de la iglesia. En un parquecito. Dice que son de las tortas que comió el papa cuando fue de visita a Puebla. Y coma el mole poblano. Todo lo que me encuentre voy a comer. Bueno, no se quede. No se vaya a morir sin ir a conocer a Palenque. Y el cañón del sumidero. Chiapas. Nunca he ido al sur. Pues no se vaya a morir sin ir al sur. Sí, sí, sí. Guanajuato es lo más lejos al sur. Entonces conoció las momias. Sí, sí. Fue gracias a esa visita a Guanajuato que me di cuenta que fui a un curso de bolsa. Y ahí fue. Dicen que es que el agua ahí de Guanajuato tiene unos minerales que preservan. He escuchado, sí. Y pues por noticias que las están vendiendo a franquicias, pues las están defendiendo. Entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo comprobatorio. Es un ejercicio de imaginación, no es de concentración, es de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida, niño o grande, triste o miedo. ¿Tú papá o tu mamá? Y me lo dices. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Tres. Tres. Recuerdo que se me viene muy seguido es cuando estaba en el kinder. Solo me recuerdo a mí en uno de esas resbaladillas de tres resbaladillas juntas y en el centro quedan lo más alto. Me recuerdo mucho yo estando allá arriba porque no lograba tener amistades o estar en una bola de niños para compartir con ellos. Ese es el recuerdo que más me viene. Muy bien. Mi abuelo decía, si las amistades no vienen a ti, entonces ve tú a las amistades. Dos imanes se atraen y el uno puede ir al otro o el otro al uno. Pero es un niño y esos niños están deseosos de que otro niño se una al grupo y juegue también con ellos. Entonces vamos, únete a esos niños y juega con ellos. Y mientras tú juegas con esos niños, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Si era de día o era de noche. Cinco. Recuerdo. Recuerdo de. En Guanajuato. La segunda vez que fui para allá fue con mis compañeros de Bolsa. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo quería hacer eso. Y sentí mucha, estuve muy feliz. Estos tres días. Y desde ahí ya no he sentido esa sensación de felicidad. Pues en ese momento disfruto esa felicidad. Y mirando esas momias, entiende también que todo pasa. Esas que estás viendo ahí en momias, hace cien, ciento cincuenta años eran personas como tú y como yo, dinámicas, activas, pensantes. Entonces, suponían que eran lo máximo. Y míralos. Ahí recostados en la pared, secos. Todo pasa. Pero mientras pasa, disfrútalo. Tomemos, por ejemplo, una cena, una comida en un mejor restaurante. El mejor plato, el más costoso. Imaginemos que el plato es tan costoso y tan sabroso que tú tomaste una decisión como las que tomas en la bolsa. Vas a guardar el plato. Así como está, vas a decir al mesero que te lo empaque bien. Llegas a la casa y lo pones encima de la nevera porque lo quieres conservar. Yo quiero que vayas y mire dentro de un mes cómo está el plato. ¿Quiénes realmente disfrutaron el plato? Los gusanos. Aureli, ¿por qué yo no? Porque usted lo guardó. Usted no lo disfrutó en el momento en que llegó el mesero con el plato caliente. El chile. La tortilla. ¿Qué significa? Que las cosas hay que disfrutarlas cuando llegan. Como la comida en el restaurante. A lo mejor el mañana vas a aguantar hambre. Pero el hoy, el presente, disfrútalo. Entonces recorre las partes turísticas de Guanajuato. Siente esa alegría que está sintiendo. Siento la felicidad que sentí ahí. Es porque las personas con las que estuve compartiendo me aceptaron. Entonces me sentía feliz porque me sentía parte de un grupo. Cambiemos la óptica. Observa lo que sucede si en vez de decir me aceptaron, dijeras los acepté. Y observa cómo cambia la perspectiva por completo. Los acepté. Porque yo pregunto, ¿quiénes te aceptaron? Como yo no los conozco, vamos a hacer un retrato a un lado de ellos, como hacen en la policía para encontrar un delincuente. Pensemos en alguna de estas personas que están allí en Guanajuato. Tus colegas. ¿Tiene esqueleto? Sí. ¿Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel? Sí. ¿Adentro de ese costal de piel hay siete metros de tripa intestinal llena de aguamasa porque hace poco almorzaron y está haciendo la digestión del chile? Sí. ¿Tiene tripas? Sí. ¿Tiene una tripa gruesa llamada colon llena de mierda porque hace rato no va al baño? Sí. ¿Tiene una bolsa llena de un líquido amarillo que no es aceite de oliva español, sino orines guanajateños? Sí, también. ¿Observa si tiene mocos en la nariz y mugre en las uñas? También, sí. Ah, no, entonces ya me formé una idea. ¿Y qué es lo que tú estabas diciendo? Que estabas esperando que un costal con huesos tripas por dentro caque en el colon, orine la vejiga moco en la nariz, ¿Aprobará tu inserción al grupo? No vale la pena. Sentirte mal o sentirte bien. Simplemente siéntete. Disfruta el momento. El que esos costales con huesos te reciban o no te reciban. Igual te van a tener que recibir en el panteón cuando tú también llegues allá, en despojos mortales. Y ellos allá en esas tumbas, esperando que tú llegaras. ¿Ya qué importa? Mira esas momias de Guanajuato. Todo pasa. Algunas de esas momias estaban esperando en vida que la momia que está al lado los aprobara, los recibiera en el grupo. Y míralos ahí, uno junto al otro. Y yo pregunto, ¿para qué te comparas? La palabra timidez se formó con dos. Te medís, te comparás. ¿Por qué uno no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto? ¿Qué timidez va a sentir si es el único? ¿Con quién se va a comparar? ¿Qué importa si ese que está ahí contigo tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más pepueca en los pies. ¿Qué importa si ese otro tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente. ¿Qué importa con saber cuántos gusanos se van a comer el cadáver del otro? Y al suyo menos. ¿Eso qué importa? ¿Qué importa? Entonces pregunto yo, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas, Che? No, no gané nada. ¡Nada! Entonces retira eso de una vez, tira eso a la basura. Y disfrute con esos precadáveres. Ábrelo usted porque les dice precadáveres. Yo no les digo precadáveres, son precadáveres. ¿Qué significa precadáveres? Que dentro de unos pocos años van a ser cadáveres. Por eso dice precadáveres. Y usted no me puede negar que está con precadáveres. Entonces disfruta que estás con los precadáveres. Goza el momento. Que ese precadáveres quiere ir al baño, déjalo que vaya. Que quiere irse con esa otra mujer, que se vaya. Que ese precadáver no me saludó y no me dijo, wey, hey, wey, ¿cómo está? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Son precadáveres. ¿O no? Sí, son precadáveres. Todos, todos son precadáveres. Entonces retira ese sentimiento que tenías. De que estabas esperando la aprobación de precadáveres. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puede ser una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de colores. Puede ser la palabra libertad. Puede ser un juguete que te gustó en la niñez. Puede ser subida a un árbol. Quiero que sea un campo de, un campo de maíz con mis pies en el arroyo. Listo, entonces coloco una milpa bien bonita. Y tus pies en el arroyo de agua cristalina. Ya. Ah, eso quedó espectacular. Entonces ahora con ese campo de maíz tan bonito. Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando. Cuando les comenté a mis papás que ya no quería estudiar la carrera. Que ya no quería dedicarme a la carrera. A trabajar. Y quería dedicarme a ser trader. Desde ahí. Sentí. Siento feo porque ellos. No aceptan. Esa decisión. Muy bien. Hace muchos años. Muchos. Tus tatarabuelos. Se conocieron. Y decidieron casarse. Y formar su familia. Y tuvieron a tus bisabuelos. Hace muchos años. Tus bisabuelos se conocieron. Decidieron casarse. Y formar su familia. Y tuvieron a tus abuelos. Hace algunos años. Tus abuelos se conocieron. Se casaron. Y decidieron formar su familia. Y tuvieron a tus padres. Hace unos años. Tus padres. Se casaron. Y decidieron formar su familia. Y te tuvieron a ti. Y a tus hermanos. Pero ya es hora. Como te das cuenta. De que vayas pensando. También. En formar tu familia. La tuya. Ya tus padres. Tuvieron su familia. Como la quisieron tener. Ya tus padres. Estudiaron. Lo que quisieron estudiar. Trabajaron. Lo que quisieron trabajar. Y ya tuvieron. Su cuarto de hora. Ahora estamos. En el cuarto de hora. Tuyo. Aurelio. ¿Y por qué cuarto? Guanaguato. Llámelo como quiera. Pero es su tiempo. Ya es tiempo. De formar su familia. Ya es tiempo. De vivir su vida. Antes de que pase el tiempo. Y quede como la momia de Guanaguato. Ay Aurelio. No lo hice cuando podía. Y ahora miren. A mí recostaba aquí en esta pared. Mire, le cuento un caso real. De alguien de aquí en Medellín. Su nombre es Juan. Su tía. Profesora de una escuela. En un sitio que aquí llamamos La Mina. En Envigado. Juan. Era la oveja negra de la familia. No quería estudiar. Y no estudió. Un día Juan dijo. No. Yo no voy a estudiar. A mí me gusta cantar. Me voy a ir a cantar. Que soy la oveja negra. Listo. Voy a poner una camisa negra. Y le voy a hacer una canción. A mi camisa negra. Y se la hizo. Y ya sabe su nombre artístico. Juanes. Hizo lo que quería. Porque mi abuelo decía. Es más importante ser feliz que rico. Es más importante ser feliz que hijo de faraón. Es más importante ser feliz que arquitecto. Es más importante ser feliz que monja. Claro está que usted quiere ser monja. Yo le ayudo a conseguir un hábito. Los vende muy bonitos aquí en Medellín. O ser usted mismo. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Hace muchos años. Un indígena norteamericano. Caminando por las montañas rocosas. Encontró un nido. Encontró un nido. Y en el nido un huevo. Y se llevó el huevo. Para. Su tribu. y allí colocó el huevo debajo de una gallina que estaba empollando no, no era una gallina, ya me acordé, era una pata una pata estaba empollando unos huevos de pato y este indígena, este indio, colocó el huevo que se encontró en las montañas lo colocó ahí, lo revolvió con los otros huevos pasaron los días y empezaron a salir los paticos y el huevo que trajo el indígena también se reventó y también salió un patico y ese patico iba con todos sus hermanos por todo el, a ver, si es de gallinas es gallinero como esto es de patos, es patanero iba por todo el patanero caminando con sus hermanos los paticos todos fueron creciendo y haciendo lo que sus padres mamá, pato y papá pato decían ¿y qué decían? usted tiene que grasnar como un pato y todos esos paticos granaban como un pato si es así, yo no sé cómo es que granan los patos pero en fin, imaginémonos que sí y todos los paticos llegaban a las instrucciones de papá y mamá tenían que nadar en el agua como nadan los patos agitar las plumas como las agitan los patos eh, pero qué tan raro este pato era distinto a los otros y usted ya entiende por qué era distinto y los otros le hacían bullying se burlaban de él porque era diferente y papá y mamá lo regañaban y lo hacían sentir mal porque no se comportaba como un pato un día estando allí en el patanero empezó a volar un animal allá arriba en lo alto y todos estos patos corrieron a esconderse pero este otro hermanito que era distinto no corrió a esconderse no tenía miedo instintivo a lo que había allá arriba volando y entonces sus hermanitos y su papá y su mamá le gritan bobo usted qué está haciendo ahí por qué no corre y se esconde hágalo ya es que usted no está viendo lo que está arriba volando está volando un águila real usted no sabe lo que es eso y él miró para arriba y qué curioso vio que él se parecía mucho a esa águila real que estaba allá arriba volando era un águila real y en ese momento tomó la decisión movió sus alas y voló hacia lo alto como un águila real eso tiene parecido con lo tuyo sí muy bien entonces aplícalo deja que esa águila real que hay en ti huele alto y ahora ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal contaré de uno a cinco uno dos tres cuatro cinco las veces que le digo no a mi papá es cuando me siento mal pero vamos a cambiar eso no necesitas decirle no le puedes decir sí los monjes budistas ahí en el monasterio tienen algo que llaman mantras son unos sonidos armonizantes de la energía el mantra de la A el mantra de la I y y todos esos monjes repiten ese mantra y eso resuena en el monasterio y se han inventado unos mantras para calmar al papá o a la mamá y en qué consiste ese mantra ese mantra si es para la mamá es un sonido así gutural más o menos como este sí mamá sí mamá y si es para el papá el sonido cambia un poquito el mantra sí papá sí papá y de esa manera con esos mantras no tienes que decir no vamos a un ejemplo real tu papá te está diciendo algo y tú le tienes que contestar observa que te está diciendo ya ¿qué te dijo? te lo acompaño a pescar el domingo mañana ¿y le vas a contestar con el mantra? sí entonces contéstale con el mantra si ves cómo funcionó ya tu papá está tranquilo ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal fue fue es cuando es cuando me cuando no quería es cuando quería ganar en mi profesión y y ver que me iba muy bien y se lo cuento a mi mamá y mamá y mi papá y no lo valoran o no me no me acreditan que hice un logro y por eso decidí caerme de nuevo y perderlo todo pero yo pregunto cuando uno va a la bolsa y dice quiero ganar no es como el que va al casino y se pone en la maquinita echarle monedas y le dice a la máquina quiero ganar yo pregunto la máquina realmente le hace ganar porque él dice que quiere ganar no igual en la bolsa que tal que todos esos miles de personas que están en la bolsa dijeran quiero ganar de dónde sacan plata para ganar a todos de los demás si usted y yo sabemos que son más los que pierden que los que ganan cuando gana uno perdieron 500 entonces razón tiene tu papá y tu mamá cuando dicen a lo que tú le diste papá y mamá yo quiero ganar en la bolsa y ellos te miran se miran entre ellos y dicen mi hijo tiene algo flojo que quiere ganar en la bolsa sabiendo que en la bolsa son muchos muchos los que pierden o sea que la bolsa es algo de suerte en parte mucha parte suerte una que tenga una buena gestión de una semana que se haga beneficio y eso lo comparto y es cuando me es cuando ya no es cuando no opinan o no me apoyen sí porque es que el beneficio muchas veces no es beneficio sino es devolución la bolsa te devolvió algo de lo que perdiste de lo que invertiste te voy a contar una historia que es real real un amigo mío que trabajaba en un casino de las vegas y era supervisor no digo quién ni digo qué casino porque tampoco lo sé se acercó a una de las mesas y él vio que había un joven que estaba perdiendo mucho dinero y a mi amigo le dio pesar que este joven estuviera perdiendo tanto dinero porque lo vio lo vio muy joven y se compadeció entonces se acercó a la mesa y le ayudó a recuperar al joven su dinero a recuperar él sabía cómo hacerlo cuando ya vio que el joven había recuperado su dinero le dijo pare aquí váyase ya y este joven voy a utilizar unas palabras un poquito groseras usted que es huevón quiere que pare y que me salga en el momento que estoy ganando y mi amigo dijo me arriesgué hay cámaras por todas partes filmando me arriesgué para ayudarlo y ahora dice que soy un huevón porque le digo que salga pues que vuelva a perder todo y se fue de esa mesa eso pasa con los jugadores no quieren salirse del juego cuando están supuestamente ganando y cuando están perdiendo tampoco porque tienen esperanza de recuperarse de recuperarse yo pregunto ¿conoces a alguien que se haya hecho rico en el juego a excepción de los dueños del casino? no no lo conoces no existe pero los dueños del casino sí todavía en ese sentido tus padres tienen razón mi abuelo decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios a Giovanni lo que es de Giovanni y a sus padres lo que es de sus padres ¿no los perdonas? vamos a hacer algo vamos a hacer dificultad para perdonarnos no, vamos a hacer algo vamos a hacer una proyección al futuro tú eres espíritu y como espíritu no tienes limitación de tiempo vamos a hacer una proyección al futuro sin cambiar nada siguiendo como vas vamos a irnos adelante en el tiempo observa en un espejo del tiempo tu vida y vamos al momento en el que tienes 40 años ya observa en ese espejo cómo vas me veo más me veo más descuidado me veo descuidado me veo sin me veo sin disciplina sin ganas me veo sin disciplina sin ganas todo lo que he trabajado no dio fruto muy bien ahora avancemos más en el tiempo vamos al momento en que tienes 50 años me veo me veo haciendo lo que me veo haciendo lo que mi papá hace aceptando que no cumplí nada de lo que yo quería muy bien avancemos más vamos al momento que tiene 70 años solo me veo yo buscando la manera de echarme a perder ¿vives con alguien? sí pero no reconozco a su cara ya ¿tus padres hace mucho tiempo fallecieron? sí fallecieron y nos dieron una herencia muy bien ahora vamos al momento final ya te tienes que ir porque terminó tu misión no puedes permanecer más tiempo aquí observa si te desprendes fácil de ese costal con huesos no ¿qué te retiene? si eso es un costal quiero hacer lo que quise lo que quería hacer ya no hay tiempo ya te tienes que ir ya te dieron oportunidades ya es hora de irte te están esperando en el otro lado suelta ese costal con huesos que brille para ti siempre la luz perpetua vete en paz y observa a quienes salen a recibirte me siento me siento como estoy reinflando sí porque tú eres espíritu ya no tienes la limitación del cuerpo ya no te limites a costal con huesos tú eres espíritu eres energía ya eres libre solo veo a mi perrito solo veo a mi perro esperando no veo a nadie muy bien porque ese es un espíritu también que estaba con ese cuerpo observa a quienes más se alegran con tu llegada observa si están tus padres si los veo pero no yo no me siento feliz por verlos muy bien porque ya tú recuperaste tu independencia como espíritu ¿qué mensaje le quisieras enviar a ese jovencito allá en la tierra a ese jovencito de 30 años ahora que ya estás ahí en la luz yo le diría que ya 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 es el momento es el momento ya 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 es el momento ya entonces díselo graba eso en el corazón y en la mente aterriza ya es el momento ahora volvamos otra vez con ese jovencito Giovanni ahora haz algún cambio en tu vida y luego nos proyectamos al futuro a ver qué pasa cambia algo estudia trabaja tu profesión hagamos algo un cambio y vamos otra vez al futuro al momento en el que tienes 40 años esta vez no esta vez no le conté ni logros a nadie mi profesión incrementa proporcionalmente ya mis pronósticos para hacer mi propio empleo se dan pero la diferencia es que esta vez no se lo cuento a nadie solo para mí y ya los 40 años me veo en la playa con el detector de metales cumpliendo mis hábitos super super practicando tu hobby ahora avancemos más en el tiempo vamos al momento en el que tienes 50 ahí mismo se te ve la cara feliz que tienes escalando cerros con mis mis hijos o con los nietos escalando montañas en la bicicleta que yo pueda todavía moverme porque empecé a regresar esa disciplina de alimentación super super ahora avancemos más 60 años quiero ver cómo va ese abuelo con los nietos ya los 60 pues seguir el hobby de mi papá que yo creo que siempre se lo rechacé porque mi papá dejó una lancha él es amante de la pesca entonces yo seguí su camino como agregarlo a una parte de mis hobbies y esa manera compartirlo con la familia que tengo super maravilloso ahora avancemos más 80 años ya estás a punto de terminar observa si tienes la sensación de misión cumplida si ya para eso entonces uno de mis sueños es tener mi propio cultivo en mi hogar y solo enfocarme en eso muy bien bueno llegó el momento de irnos vamos vamos al momento final ya no puedes permanecer más tiempo aquí y ahora si me puedes pegar muy fácil de cuerpo ya suéltalo suéltese costal con huesos y vete a la luz sigue tu camino tú eres un águila real ahora si desde esa dimensión en la que estás que le aconsejas a ese jovencito de 30 que no apresure que no apresure las cosas que no le apresure porque ya estás haciendo todo bien entonces grabale eso en el corazón y en la mente y procede a despertarlo con esa sensación para que ese jovencito siga su misión bien motivado bien positivo bien optimista entonces procede a despertarlo para que él continúe su proceso despiértalo bien bien motivado con baterías nuevas pleno de energía ya hola campeón ya puede abrir los ojos un montón de lágrimas esa es la clave no contarle a nadie lo que hago y y saber que estoy en el momento correcto tan fácil como es muy bien entonces campeón la película el video te quedó en el chat de skype aquí en el skype va a quedar el video ahí queda el video en el chat de skype ahí lo puedes ver Aurelio y si lo quiero descargar al disco duro del computador del computador porque el celular no no le cabe entras y le haces click con el botón derecho del mouse y aparece una opción que dice guardar como le pones un nombre el que tú quieras por ejemplo campeón no lo veo no porque todavía no he suspendido la grabación todavía no he hecho el renderizado apenas yo termine pasan unos segundos mientras skype procesa y te lo pone y una vez eso le pongo guardar como y se guarda en el escritorio ya lo guardan donde lo quieras guardar generalmente lo guarda en descargas entonces campeón me despido una pregunta para hablarlo del tema del pago se lo hago por el whatsapp el tema del que del pago se lo hago saber por el medio del whatsapp del pago se que es eso del pago de la sesión ah ya 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 si por whatsapp va a mi secretaria entonces estoy bien muy bien y he visto que pregunta que si quieren que lo publiquen este si adelante 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 yo no le he preguntado porque pensé que no pero permite compartirlo si bueno entonces campeón me despido como se despiden las alas las águilas las águilas moviendo un ala nos vemos adiós chao adiós buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que lo vayas